Feliz Navidad, Feliz Navidad, con pretorneos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo pretorneos serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con pretorneos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo pretorneos Hoy eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con pretorneos vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo pretorneos Hoy eres fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad